una tarde diferente y divertida fue la que disfrutaron los ajedrecistas que se dieron cita a participar en el tradicional torneo de huevos organizado por los ponis negros del csh uget el cual congregó a 85 exponentes del deporte ciencia que se brindaron en cada una de las cinco partidas que se disputaron y al final de las mismas en la categoría caballos el primer lugar fue para alejandra guerrero rodríguez quien cosechó 5 puntos mientras que el mejor potrillo fue jesús ayala reyes con 4.5 unidades y la posición de honor en la categoría ponis fue para leonardo enrique violante salas con 5 puntos un momento emocionante para todos los participantes fue cuando tuvieron que buscar huevos en todas las áreas verdes cercanas al club de ajedrez caballos negros en el que todos tenían que encontrar una gran cantidad de huevos escondidos y tenían que encontrar el huevo dorado que tenía un premio especial para quien lo hallara la diversión comenzó cuando uno de los pequeños le preguntó a su entrenadora qué hacemos con los huevos y comenzó a estrellarlos unos a otros hasta que se acabaron de nueva cuenta el enfrentamiento en el tablero especial del torneo le correspondió a alejandra guerrero rodríguez que se enfrentó en una divertida partida a paola guadalupe cabrera gonzález en la que cada pieza que le iba ganando una a la otra prácticamente se lo tenía que estrellar en la cabeza algunos tenían confeti mientras que otros contenían harina por lo que ambas jugadoras terminaron desalineadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!